Presidente, señorías, parece que llega el final de este largo recorrido negociador. Finalmente parece que se ha llegado a un acuerdo y creo que es bueno para España, es bueno para los españoles que vaya a haber un presupuesto en el año 18 para que podamos poner en marcha una serie de políticas públicas que creo que son importantes. Quería empezar por agradecer al equipo extraordinario que tenemos en Ciudadanos, tanto a los portavoces como al equipo técnico extraordinario, también a los letrados y también a los equipos negociadores de los demás partidos que han hecho que esto sea posible. Este presupuesto es importante, yo diría, por tres razones principales. La primera es que España se encuentra en un momento de fragilidad muy especial y por eso, más que nunca, es importante aportar estabilidad y aportar unos presupuestos, unas cuentas del Estado que den una señal al mundo de que aquí sigue avanzando el progreso, aunque cueste, aunque a pesar de que algunos nos lo pongan muy difícil, cueste, conseguimos llegar a acuerdos. Segundo, porque este presupuesto, por mucho que se repita el mantra, es el presupuesto más social en una década. No hay ni un solo recorte, es más, aumentan las partidas de gasto, todas, salvo el gasto en intereses de la deuda y salvo el gasto en desempleo, porque hay menos parados. Por tanto, es un presupuesto que es progresivo, que devuelve el esfuerzo a los ciudadanos. Por eso es tan incomprensible que el Partido Socialista sea incapaz de negociar estos presupuestos. En tercer lugar, se consigue todo. Se consigue todo eso cumpliendo con nuestros socios europeos. Yo pienso que, por mucho que prometamos, por mucho que vengan aquí con estos paquetes de gasto brutales, no hay política menos progresista que se pueda hacer que hacer un presupuesto irresponsable. Y este presupuesto cabe todas las demandas que teníamos y, además, como digo, cumplirá con los objetivos europeos. Por tanto, otro logro importante de este presupuesto. Pero, sobre todo, este presupuesto es un presupuesto naranja. Y les voy a decir por qué es un presupuesto naranja. Si eres un trabajador y ganas menos de 18.000 euros al año, pagarás, gracias a este presupuesto y gracias a ciudadanos, menos impuestos. La rebaja del IRPF afectará a tres millones de familias que pagarán menos impuestos. Insisto, gracias a ciudadanos. Si vas a ser padre a partir de que se ponga en funcionamiento en junio, si vas a ser padre a partir de que se ponga en funcionamiento este presupuesto, tendrás derecho a una semana más de permiso de paternidad. Ya van tres que hemos conseguido en poco más de un año que facilitarán la vida, facilitarán la conciliación y facilitarán la corresponsabilidad entre padres y madres de nuestro país. Si tienes hijos menores de tres años, podrás tener acceso a 1.000 euros para escolarizarles, para llevarles a la escuela infantil. Eso también es una exigencia de ciudadanos que estaba tanto en el acuerdo con el Partido Socialista como en el acuerdo con el Partido Popular. Si eres policía o guardia civil y nos proteges cada día con tu trabajo, tendrás una mejora de sueldo. La más importante en muchos años y eso es gracias a la insistencia de este grupo parlamentario que defiende que por hacer el mismo trabajo se cobre lo mismo en todos los lugares de España. Si tienes menos de 30 años y eres joven y te caíste durante la crisis y ahora no tienes empleo, tendrás acceso a una ayuda para formarte y trabajar al mismo tiempo. El complemento salarial naranja que también es gracias a Ciudadanos y del que se van a beneficiar más de 500.000 jóvenes. No sé dónde está el Partido Socialista en estas cuestiones. Si eres pensionista, tu pensión subirá al IPC. Y si eres pensionista y cobras la pensión mínima, subirá al doble del IPC. Si cuidas a tus familiares con alguna discapacidad, pagarás 1.200 euros menos de impuestos al año. Y eso es gracias también a la reforma fiscal de Ciudadanos. Si eres estudiante y no tienes recursos para pagarte los estudios, también se multiplica la dotación en becas en este presupuesto. Si tienes hijos que están en la ESO y tienen problemas para acabar los estudios, también se duplica la financiación para nuestro programa contra el abandono escolar, que también es de Ciudadanos. Si haces investigación, si eres un científico y haces investigación, gracias a Ciudadanos, gracias a la enmienda transaccional que hemos conseguido, porque no es gracias a los demás que se suman mayorías, gracias a eso se elimina la intervención previa a los OPIS y se permite que los organismos públicos de investigación y los científicos puedan hacer investigación sin trabas. También se eliminan las trabas de la ley de contratos y eso es de nuevo gracias a Ciudadanos. Si eres un juez o fiscal, también tendrás más financiación gracias a este presupuesto que incorpora la modernización para el plan de justicia que defiende Ciudadanos. Si te gusta el cine y crees que hay que promocionar la cultura, también gracias a Ciudadanos se consigue bajar el IVA cultural de 21 a 10. De 21 a 10. Y si además eres de los españoles que cumplen, que hacen su trabajo y que pagas impuestos, no como el señor Zaplana o como tantos otros señores del partido del Gobierno, si eres un señor que paga impuestos, estarás contento de ver que hay mucha más financiación para perseguir el fraude en este país. Y eso es gracias a Ciudadanos. Yo no quería terminar sin lanzarle un mensaje muy claro al Partido Socialista. Yo entiendo que una vez que está la subida de pensiones incorporada, una vez que está el plan para 500.000 jóvenes, una vez que están los permisos de paternidad, una vez que tenemos un plan que va a permitir una mejor conciliación, gracias a que apoyamos a las familias que tienen hijos y despenalizamos a las mujeres que trabajan para que puedan llevar a sus hijos a la guardería, ¿cuál es el argumento del Partido Socialista? ¿Me pueden explicar cuál es el argumento del Partido Socialista? Podrían algunos pensar que al Partido Socialista no le gusta llegar a acuerdos con el Partido Popular. Es evidente, el frentismo en este país del bipartidismo mantiene bloqueado al país y lo lleva bloqueando durante una década. Pero luego, cuando llegan debates como el del cupo, sí que son capaces de ponerse de acuerdo con el Partido Popular. ¿Por qué se ponen de acuerdo para el cuponazo, para consolidar los privilegios de una comunidad autónoma? Y los españoles tenemos que contribuir al País Vasco y, en cambio, para bajar los impuestos a los biloristas, para ayudar a la continuación, para el IVA cultural. ¿Son incapaces de votar el presupuesto, señores del Partido Socialista? Bueno, con esto termino. Simplemente, como decía, son unos presupuestos que aportan estabilidad, son unos presupuestos que mejoran las políticas públicas, son unos presupuestos que dibujan una política diferente, una política de cambio y de progreso. Y es un orgullo para mí defenderlos en esta Cámara. Muchas gracias. 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 Gracias.